En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con los presupuestos flexibles y los costos estándar, repasando las preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta. ¿Los costos estándar son A, los costos reales incurridos B, los costos actuales para entregar un producto o servicio en condiciones ideales? C. Costo presente. Primera pregunta. ¿Los costes estándar son A, los costes reales incurridos? B, costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones ideales. C. Establecido por el IRS. D, costos preestablecidos para la entrega de un producto o servicio en condiciones normales. Y E, lo mismo para empresas de la misma industria. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los costes estándar son los costes reales incurridos. Ahora, los costos estándar no son normalmente, los costos reales son más como los costos presupuestados. Así que no parece que una sería la respuesta. B. Dice costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones ideales. Sí, suena bastante razonable. Nos quedaremos con eso por ahora. C. Dice establecido por el IRS. Ahora, cualquier cosa que vaya a ser establecida por algún tipo de agencia reguladora, quien quiera que sea esa agencia. Con respecto a la contabilidad gerencial, normalmente no es el caso, porque la contabilidad gerencial suele ser para la toma de decisiones internas. Así que no voy a decir que es C. Vas a tachar C. D dice costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones normales. Ahora ten en cuenta que B y D son muy similares. Tenemos escenarios muy similares entre B y D, y por lo tanto podríamos pensar que sería una de esas dos respuestas. E dice lo mismo para las empresas de la misma industria. Y voy a decir que probablemente, quiero decir, podría ser similar, pero probablemente no la R. E. Repasemos esto de nuevo entre B y D. Por lo tanto, los costos estándar son B. Costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones ideales, o D. Costos preestablecidos para entregar un producto o servicio en condiciones normales. Nuestra palabra clave entonces es normal versus ideal. Y, por lo general, los costos estándar estarán en condiciones normales. Por lo general, queremos establecer los costos estándar para las condiciones normales de modo que tengamos esos estándares con los que podamos comparar, y que si nos basamos en condiciones ideales, entonces será algo que nunca lograremos. Es un ideal que no es exactamente alcanzable en la práctica, porque siempre va a haber algunas condiciones que serán normales para la práctica, y que no nos permitirán alcanzar el ideal. Así que D es la respuesta final. Los costos estándar son de costo preestablecido por la entrega de un producto o servicio en condiciones normales. La siguiente pregunta, los costos esperados en los que se incurrirá en condiciones normales para la producción de un producto específico, o para realizar un servicio específico son costos variables. B, costos fijos. D, costos preestablecidos. D, costos normales o E, costos estándar. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los costos esperados en los que se incurrirá en condiciones normales para la producción de un producto específico, o para realizar un servicio específico son costos variables. Ahora los costos variables van a ser aquellos costos que cambian a medida que cambian los niveles de producción. Y eso no es realmente lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo el costo esperado, más o menos lo que creemos que va a suceder, algo así como los costos presupuestados. Por lo tanto, no se trata de costos variables. Los costos fijos son los que se mantienen igual. Y de nuevo, no es realmente lo que estamos buscando, porque lo que estamos buscando no es el comportamiento del costo. Estamos viendo el tipo de expectativas. El siguiente dice costos preestablecidos. Eso suena un poco más cercano a lo que estamos pensando aquí. El costo esperado en el que se incurrirá en condiciones normales, costos preestablecidos. Tal vez le dice costos normales, y ese es otro término que suena como si pudiera aplicar los costos esperados a los costos normales. Así que me quedaré con esa. Y E dice que los costos estándar. Y de nuevo, suena como términos similares, preestablecidos, estándar normal. Todos suenan como el mismo tipo de cosas. Me quedaré con esa por ahora. Vamos a repasar esto de nuevo. Los costos esperados en los que se incurrirá en condiciones normales para la producción de un producto específico, o para realizar, o para realizar un servicio específico son costos preestablecidos, costos normales, costos estándar. Una vez más, los tres términos suenan como si pudieran ser algo que podríamos llamar este tipo de costo, pero el que normalmente usamos aquí es el costo estándar. Así que estos van a ser los estándares, el costo preestablecido. Por lo tanto, la respuesta final esperaba que se incurriera en los costos. Condiciones normales para la producción de un producto específico, o para realizar un servicio específico, R. E. Costos estándar. Yo.